Bueno chicos, vamos con todo, empecemos. La raza que hoy vamos a ver, ya vamos... ¿Puedo ir a buscar el perrito mientras que te habla y te nudo? No nos diga mucho, pero sí cómo se llama la raza. La raza se llama Cavalier King Charles Spaniel. Tomá, viste el nombre. Porque es un perro que, porque lo llevaban los caballeros o un caballero lo designaron caballero, estuvo relacionado con un rey y además es un español, que quiere decir cazador de conejos. Porque Hispania, que era toda la península ibérica, Hispania con H, quiere decir la tierra de los conejos. Y estas bellezas, estos de lo más... Ay, las caras, están más dormidos que Calu, perdón, doctor. De lo más lindo que puedas tener en serio. Ay, me encantan. Nunca entendí por qué en la Argentina, siendo... En Inglaterra es la segunda raza más popular. Nunca entendí por qué en la Argentina no se hicieron populares contra otras razas que tienen más problemas. Estos no tienen técnicamente casi ningún problema y son una verdadera belleza. ¿Cómo quedan de chiquito? Problemas en términos generales de salud, perros que roncan, perros que tenés que tener mucho cuidado en el verano. O para tener cría, por ejemplo. Claro que sí. Y esto, la verdad, que es un perro maravilloso. Es un perro de compañía, ¿no, Doc? Absoluto, de compañía. Tan es así que me animaría a decir que tiene alrededor de mil años con el ser humano en forma de compañía. Porque era el perro de las cortes. De hecho, hay enorme cantidad de... Tiziano lo dibujó, Bandit lo dibujó, lo pintó. Vos ves, inclusive, pinturas en las cuales la relevancia la tiene el perro y el personaje está detrás. Tan es así que se dice que algunos de los personajes de la época, digamos del medioevo, habían sacado decretos donde lo que todavía no tenemos nosotros bien regulado, ellos lo tenían. Podía entrar el perro a cualquier lado. Sin ser perro de asistencia, al ser un cabalier King Charles, que en aquel entonces se llamaba King Charles, nada más. Al ser un King Charles podía entrar en cualquier lado. Tiene cosas verdaderamente maravillosas en cuanto a la historia se refiere. Creo que es el perro más pintado de todos. Lo que demuestra que era el perro de las cortes. Preferido. Preferido de las cortes. Muy, muy lindo. Después vamos a hablar con el ladrón. Claro, quiero que hable. Ya va a hablar, pero después nos va a sorprender. Porque también estos perritos sirven para diferentes... Tienen un montón de usos, pero digamos, básicamente es un perro re tranqui, que no ladre. Le tiene una paciencia tremenda a los chicos. Esto tiene mucho que ver también con la utilización como perro de asistencia. El perro de asistencia en determinadas patologías tiene que ser un perro muy tranquilo y muy vinculado, muy resistente a, digamos, al franelé o a la indiferencia. Él es muy tranquilo. Así como lo ves, tienen 60 días. 60 días. Así como lo ves. Estos son dos machitos. Este es más grande, pero los dos son hermanos. Este es más grandote, más fortacho. Pero mirá los ojos que tienen, la mirada. El tamaño es un perro de menos de 10 kilos de adulto. ¿Sabe lo que vamos a hacer, Doc? Ahora minutos, se viene la dueña, se viene con... No sé, ¿cómo es el nombre? Mía. Mía. Pía. Se viene con Pía de un año. Vamos a hablar con ella. Todas las cuentas. Ojo, no tiene pelo. Directamente ceda el pelo. Es ceda. Es un pelo sedoso absolutamente, muy finito y muy sedoso. Y mire la carita que le tiene. Sí, en internet dice que pesan hasta 10 kilos. Está mal, pesan hasta 8 y las siembras 4 a 5. Y corregimos. Bueno, menos de 10. No, me lo dijo hace un rato la criadora. Yo le dije menos de 10. Que sí, no, no sé nada. Usted dijo menos de 10. Menos de 10. No, no. Menos de 10 puede ser 2. Pero es así. Para decir cómo es el perro, la mesa así. El del tamaño... Más chiquito que un cocker. Ahora vas a ver uno de uno de uno. Más chiquito que un cocker. Bueno, hablemos del tema del 10 y después presentamos la raza. Pero la verdad que te daban ganas de acurrucarlo, ¿no? Y es así. ¿Le gusta, Rinaldi? Mucho. Me encanta. ¿Quiere uno? No, no hay porcranje. El marrón. No hay porcranje. ¿A usted cuál le gusta más, el marrón? Si tuviera que elegir uno para... Se llama Blenheim. El color tiene Blenheim. ¿Y de qué origen es? Lo que ocurre es que hay una batalla, la batalla de Blenheim, que libró el duque de Malboro. Y el duque de Malboro tenía uno de estos... No, Malboro no. ¡Mira el duque! ¡Mira el duque! ¿Qué quiere que le diga al duque de Gitans? Le hiciera el duque... ¡Otro chivo más! ¡Los chivos, doctor! No es chivo si usted tiene que irse a Francia a comprarlo. Le digo que el duque este libró esta batalla y la ganó y tenía un perro de ese color. A partir de ahí, los de ese color eran los Blenheim. 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 No, ¿no ve que todo está ligado con la historia? Si yo no tuviera que te la tenga a Lizzie, me llevaría a él. Bueno, Doc, tengo los perros. ¿Quiénes los perros? Nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. Quiero subirlo al auto. ¿Cómo hago? Nos vamos de viaje, cargamos todas las maletas, ya está... Nos sentamos, los chicos, ya está... El perro va atrás. En el medio. El perro va atrás. Nunca adelante. La primera premisa, el perro va atrás. Y dice... Como si fuera un niño. Sí. Y dice la ley de tránsito que, lamentablemente, dice objetos, sujetos, pero tomémoslo de esta manera. Nada puede ir suelto en el habitáculo del auto. Nada. Una virótome. Nada. Nada. Porque si va algo suelto, vamos a suponer que el perro va suelto. Una frenada. Ahora, no solo el perro sale contra el parabrisas, haciéndose daño a sí mismo, sino que puede hacer daño a terceros. Un celular suelto es un proyecto. Un celular suelto es un proyecto. Un proyecto total. Entonces, el perro debe ir con el cinturón de seguridad para perros. Ese cinturón de seguridad, ahí estás viendo modelos, es como un arnés que tiene el perro, como si fuera un pretal que tiene la característica de poder engancharse con una argolla al cinturón de seguridad del auto. ¿Y se puede ajustar? Entonces, lo ajustás, sí, pero vos lo ajustás al cinturón. No se va a ahorcar nunca. No, es que además, esa argolla la pasás por el cinturón de seguridad del auto, ajustás el cinturón, pero en realidad lo estás ajustando contra el asiento, porque el perro tiene puesto un pretal, que es el que le impide que frente a una frenada o cualquier cosa, lo dispare. Siempre está sujeto al cinturón de seguridad del auto. ¿Y los que tienen las cajas que llevan al perro, igual hay que ponerlo fuera de la caja o puede viajar adentro de la caja? Si viaja dentro de la caja, la que tenés que asegurar con el cinturón es la caja. Y si viajas con un gato, viajas siempre adentro de una caja de transporte, en el asiento de atrás. Ah, el gato va en caja. El gato va siempre en caja. Porque son chiquitas las cajas. Es que normalmente un gato no está acostumbrado a un pretal, por lo tanto no está acostumbrado, no existe un cinturón de seguridad para gatos. Vamos de viaje. ¿Qué nos llevamos primero? ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos... El gato. ¿Se deshidratan en el auto los perros? Sí. En el agua. ¿Se marean? Sí, se marean también. Primero, acostumbrarlo al auto. Si el perro no está acostumbrado al auto, llevarlo antes, empezar a acostumbrarlo en forma paulatina y consultar con tu médico veterinario alguna medicación antikinetóxica. ¿Qué quiere decir? Contra el mareo. La que tomamos habitualmente. Los mismos que tiene la gente en el barco. Exacto. En el barco y demás, ese tipo de medicación puede ser aplicable para un viaje de un animal que no esté acostumbrado. Si está acostumbrado, nada, absolutamente nada. Y la precaución de cada 200 kilómetros, bajar con el perro a que camine, a que estire los músculos, a que orine, a que defeque, a lo que fuere. Esto como precaución. Pero además, debo llevar siempre una chapita, identificando al animal con un número de celular con la característica del lugar originario del animal. ¿Por qué? Porque si vos no le pones un celular, vamos a suponer 11, ta, 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 ta. ¿Cómo lo ubicas? ¿Cómo lo ubicas a la persona? Entonces, esto es fundamental, porque puede ocurrir que se pierda el animal. Llevo los certificados de vacuna del animal, estamos hablando de viajo a la Argentina. Llevo los certificados de vacuna, llevo un teléfono de emergencia que me da seguramente mi médico veterinario. Yo tengo la costumbre de darle mi celular a casi todos los pacientes, para que puedan ubicarme de cualquier manera. Es un WhatsApp. Hacerte una consulta. Y ese WhatsApp yo lo puedo derivar a alguien. También es bueno, al lugar donde voy, tener una referencia de médico veterinario del lugar donde voy. Es, digamos, mi médico veterinario, voy a Mar del Plata y me dice, si te pasa algo en Mar del Plata, velo a fulano y tené ese teléfono. Estas tonterías, parecen tonterías hasta que pasa algo. Entonces, llevo todo el ajuar, llevo el comedero, llevo el bebedero del animal, llevo un bidón con agua que la puedo utilizar para el auto, si me pasa algo, pero en realidad del origen de donde es el animal. Para ir intercambiando, para ir mezclando con el agua del lugar a donde voy, para que no haya cambios bruscos. El agua de Mar del Plata es mucho más dura, por ejemplo, que el agua de Buenos Aires. Y eso puede generar diarrea. Y eso puede generar problemas. Llevo los medicamentos que habitualmente tome el animal y la precaución, como dije siempre, que cada 200 kilómetros bajo, estira las piernas, hace pis, hace todas sus necesidades y llevo su ajuar para viajar. En el caso del gato, lo mismo, sobre todo vacuna antirrábica de cualquiera de los dos, por si hubiera un accidente de mordida o de arañazo, vos tenés que responder con la vacuna antirrábica en certificado oficial. En certificado oficial, no vale un certificado del recetario, vale un certificado del consejo o colegio de veterinarios como que el animal está vacunado de rabia. Esas serían las precauciones básicas. ¿Puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, veo que hay gente que tiene una mascota que le gusta mucho meterse al mar. En ese caso, cuando la mascota se bañó, jugó y demás, ¿conviene cuando uno llega a su casa lavarlo, sacarle el salitre o no le pasa nada? Sí, es muy buena la pregunta, Roberto. ¿Por qué? Porque, primero, el animal puede tragar agua, agua de mar y eso puede generar desarreglos. La sal dentro de la piel del animal, en algunos casos puede ser muy beneficioso y en otros casos la permanencia puede secar en exceso la piel. Lo máximo, te diría, si no lo querés bañar, enjuagalo. Enjuagalo y que se seque, si los días son lindos, que se seque al viento. Ojo, en cuanto a llevar al perro a la playa, la mayoría de las playas de nuestra costa está prohibido ir con el perro. Hay algunas playas que sí lo tienen permitido. Hay playas que son pet friendly y que se puede llevar perfectamente al animal. Si yo viajo y tengo que contratar un lugar, avisemos, por favor, porque hay inclusive páginas en las cuales te definen todos los lugares que aceptan la costa. O departamentos de alquiler. Hay que avisar. Miren que voy con Rinaldi. Tenés que avisar. Claro, tenés que avisar. Uno no puede andar por el mundo con Rinaldi solo. Tiene que avisar. Pero si lo lleva Rinaldi, tiene que llevar el certificado de rabia. Sí, pero no vacunado. No hay veterinario que se lo dé en la Argentina. Bajo ningún punto de vista lo van a hacer. Ay, mi amor, conmigo te evitas de pagar tantas cosas, te va a encantar. Porque ese señor canje. Claro, mi amor. Gratis vas a comer. Si vas a Mar del Plata, churros gratis, medialuna gratis, cazuela, paella, todo gratis. ¿Y dónde anuncias esas cosas? Me invitan, mi amor. En su Instagram. En su Instagram. Ah, me invitan por invitarme. Es un Instagram monetizado. Bueno, es una figura. Es una figura y tiene mucha paciencia. Pero lo invitan a comer y se le sentan los dueños del restaurante dos horas a hablar con él mientras que él no puede comer. Al final no come. No come. O sea, es un canje inútil. Bueno, distinto es si viajás. En avión, si viajás en avión aquí, digamos en vuelo doméstico, en vuelo de cabotaje, lo que te exigen es un certificado de salud y el certificado de vacuna antirrábico que emita tu veterinario en certificado oficial. El animal puede viajar en bodega. Si los viajes son cortos, no hay problema. Y si el animal pesa hasta 8 kilos, puede viajar contigo. Hay que avisar en las aerolíneas porque tienen un cupo. Digamos, no tienen 100 animales. Tienen 4 o 5 animales. Y es probable que en época... Estos pueden... Estos viajan perfectamente. ¿Pagás de más por llevar al perrito? Sí. No, no pagás de más por llevar al perro dentro de la cabina. Pagás de más por llevar al perro en equipaje. Se llama equipaje no acompañado. Porque es una cabina. Eso hay que decir siempre. Eso es volumen en la cabina. Hubo accidentes. De que el perro fue en una... Lo pusieron en una... O donde va el equipaje no presurizado. Sí. Hay que avisarlo. Es muy importante. Y hay que avisar. Y además de avisar, las características de la jaula de transporte, tienen que ser tales. Hay normas internacionales. Hay un manual muy lindo, muy divertido, que es el manual de IATA. Digo, divertido para mí. Porque le dice hasta cómo transportar un elefante. Ah. ¿Y vos? Yo he transportado elefantes desde Namibia a la Argentina. Es lo que decimos acá. Sí, señor. Sí, señor. En un vuelo de la época que se usaba en los zoológicos. Claro que sí. En esa época. Bueno, lo que le digo es, el animal viaja en bodega con una jaula en la cual tiene que poder pararse y darse vuelta. Ok. Sí. Esa es la característica de la jaula. Si se puede parar y sobra y se puede dar vuelta, esa es la jaula que está admitida para transportarlo en bodega. Para el extranjero, léase inclusive Uruguay, los requisitos están en una página web gubernamental que se llama www.cenasa.gov.ar para viajar con mascote. Allí está para cada país. Pero, por ejemplo, Uruguay pide certificado de salud oficial. Oficial significa que el que emitió tu médico veterinario tiene que estar refrendado por la autoridad argentina. Lo mismo el certificado de vacuna antirrábica. Libre de leishmaniosis, que es una enfermedad que llega en la Argentina hasta la mitad de Entre Ríos. Por lo tanto, linda con Uruguay. Uruguay es libre de esa enfermedad. Tiene que... El animal tiene que someterse a un análisis que sea libre de esa enfermedad y tiene que haber sido desparasitado contra un determinado parásito que produce hidatidosis. Pensemos que Uruguay, una de sus fuentes son los ovinos y no quiere incorporar ningún bicho que no tenga o que lo tenga medianamente controlado. O sea, es importante porque te vas a encontrar con la sorpresa que dice, bueno, no pasa nada. Hasta que pasa. Un día estás en la frontera y te dijeron, el perro no pasa. Entonces creo que eso serían las precauciones básicas para viajar con mi perro en estas vacaciones. Perfecto, la verdad que muy claro, Doc. Vamos a mostrar bien al adulto de la raza. Dale, vamos. Y a su dueña. Ah, Rinaldi sí quiere hacerle la pregunta en submarino. Me encanta porque el día de toda la... ¿Qué dice? Usted está preguntando cómo viajar con el perro en submarino. A ver, doctor. No, no, me encantó toda la explicación, pero yo lo resolví, se lo dejo que me cuide mi vecino y no paso todas las cosas. Mirá si llego a Los Ángeles y me dicen, el perro tiene una zarna, no entra, me pego un tiro. No me pego ningún tiro porque le cuento, en próximos programas del verano vamos a hablar ¿Dejo mi perro en la guardería o me lo cuida el vecino? No, mi prima, mi prima. O cómo elegir una guardería, ¿no? Porque hay gente que no tiene un vecino que le cuida el perro. Y cómo elegirla. Claro, claro. A ver, vamos. Esta es la raza. Está la dueña. ¿A quién le tiene? Ah, Penny andaba con ganas de tener. Son divinos, ¿eh? La verdad que hermosos. Bueno, hola. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Esta, un año. Sí, Pía. Pía. Hola, Pía. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué tal? Y bueno, nunca estuvo acá. ¿Qué tal es la raza? ¿Se puede o va? Sí, también. La vemos a Pía. Venga, Pía, tranquila. Ay, mi amor. Un poquito asustada. Ay, mirá. Está re asustada. Vení, Pía. Sí, de peña. Vení. ¿De peña? No entiende nada. Ay, bien. Ay, mira cómo camina, Doc. Está asustada, muy bien. Bueno, ¿cómo es la raza? ¿Qué le pegaron a la cola? La raza, la verdad, son perros de compañía, perros muy tranquilos, sí, pocos ladradores. ¿No ladran normalmente? Casi nada, casi nada. La verdad que son, la raza se usa mucho para chicos con discapacidades. Ah, es con chicos con discapacidades, una compañía ideal. Ideal, porque son súper, súper tranquilos, son de dormir mucho. El pelo es una como cera, parece. Es una cera, sí. Es muy suave, una cosa de loco. Sí, sí, sí. Muy finito. Sí, la peluquería es muy simple, baño cepillado cuando se necesita, y una limpieza de oídos, corte de uñas, y nada más. Y es re tranquilo. Re tranquilo. ¿Necesita mucho espacio o eso es...? No, no, se adaptan a todos los lugares, a los climas también. Si mirás una peli y te sentás, está ahí arriba tuyo, tranquilo. Sí, 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 sí. Y es lo que le gusta y eso es lo que necesita. Sí, sí, sí. No son perros que necesitan salir a correr y esas cosas, no, para nada. No, son de dormir mucho. Ah, duermen mucho. Sí, sí, sí. Incluso las hembras, cuando están preñadas, roncan, roncan demasiado. Pero es cuando están preñadas. Solo cuando están preñadas, sí. Si no, normalmente no. No, 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 para nada. No tienen baba tampoco. No. No es que son... Para nada. Viste que hay perros en la saliva y demás. Sí les gusta mucho el agua. Ah, si hay una agua se meten... Muy buenos nadadores, sí. Ah, mirá vos. Sí, 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 sí. De río. Está muy bien. Hay cuatro colores. Este, ¿cómo se llama? Este es tricolor. Tricolor. El marroncito que tiene... Negro, blanco y marrón. Después tenés el color rubí, que es un color dorado. Sí. El blené, que es blanco y marrón, que es uno de los cachorros que acabaron de presentar. Y después tenés el negro y fuego. Negro y fuego. Es negro y marrón. Negro y marrón sin blanco. Sin blanco. Bueno. Manchas no desea hacer blanco. ¿Cómo manchas? O sea, si tiene manchas blancas, sí. ¿Es un defecto? Sí, sí. Ah, pero en este no. No, en este no. En el negro y fuego. Ah, por eso. El que es marrón y negro, o como lo llamás, no puede haber manchas. Y estas, las manchas, siempre las tiene acá arriba de los ojitos. Sí, es lo ideal. Están definidas donde las tiene que tener. Está perfecto. Sí, está aceptado eso. Está muy bien. Sí. Bueno, ahora agarró confianza, ¿eh? De a poquito. De a poquito. Y este perro, Doc, lo usaban para, porque nada, era nadador, en algún momento fue cazador. Fue perro de aguas en una época. Es muy cazador, en términos generales, es un perro cazador de alimañas pequeñas. Y era el perro de las cortes. El perro, de hecho, el hecho King Charles es porque el rey Carlos II. Carlos I ya lo tenía y el Carlos II lo impuso. Es el Carlos II el que dice la leyenda, que hizo un decreto diciendo que el perro podía entrar a cualquier lado. Y además el perro iba antes que el rey. Ah, y cada retrato que el rey se hacía, se lo hacía con su perro. Le daban importancia. Era como un símbolo, porque otras monarquías, otras casas reales tenían al Pag. Y este tenía trompa más larga en la época... El Pag es el carlino. El ñato, el carlino. El carlino. El carlino, que alguna vez lo hemos traído. Sí, sí, sí. Bueno, era como decir que la casa de Ariel Rodríguez Palacio tiene el Pag y la casa de Roberto Peña, reales, tiene al cabalier Quinchar, que era más trompudo. Era como un representante de cada caso. Exactamente, como la raza emblemática. Y en esa raza emblemática, entonces, de repente se hizo más popular el Pag. Y los otros dijeron, che, algo tenemos que inventar. Y lo cruzaron con el Pag para cortarle el hocico. Por eso tiene la cabecita redonda, los ojos grandes. Los ojos grandes. El ojo grande nos induce ternura. Alguna vez lo dijimos. Nosotros, como mamíferos, todo lo que tenga ojos grandes y sea cabezón, digamos, los chicos son todos cabezones y de ojos grandes, nos inducen la ternura necesaria para poderlos cuidar. Y este perro tiene esta característica. No es niato como el Pag, que es muy roncador y con la dificultad del hocico más corto, pero tiene esa característica que nos induce a acercarnos y a enternecernos inmediatamente. Como te dije, Ariel, nunca entendí por qué esta raza no es de las más populares, porque tiene todas las ventajas para perro de compañía. Es longevo, tiene buena salud, el tamaño es ideal. Es un lindo perro para tener y no complicado. Exactamente. Y acordémonos del tema del autismo, que mucho tiene que ver. Para chicos con autismo. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, ideal. Bueno, te felicitamos. La verdad que no lo conocemos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Gracias, eh. Muy lindos. Qué lindos los cachorros. Muy bien, gracias, Doc Romeroi, eh. Muy, muy bien. Muy lindo perro. La verdad que impresionante.